A ver las manos de arriba muchachas, las chicas del colo Y de estación corral, prisa, prisa Esa mujer cuando baila se parece a una culebra Ay sí, como una culebra Ay sí, como una culebra Cuando baila se penea como una mecedora Ay sí, una mecedora Ay sí, una mecedora Ella mueve la cadera con este ritmo violento Ay sí, este ritmo violento Ay sí, este ritmo violento Pero todos los que bailan son tan locos y muy lentos Ay sí, locos y muy lentos Ay sí, locos y muy lentos ¡Están casados! ¡No! ¡Están casados! ¡No! ¡Están casados! ¡No! 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 Báilalo como tú quieras porque ese es un ritmo loco Lo cuesta por un demente que salió del manicomio Ay sí, del manicomio Ay sí, del manicomio Hay que abrir el manicomio para meterse loco Ay sí, de este loco Ay sí, de este loco Que contagia a todo el mundo con este ritmo sabroso Ay sí, del manicomio Ay sí, del manicomio ¡Están casados! ¡No! ¡Están casados! ¡No! ¡Están casados! ¡No! 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 A ver la quinceñera ¡Esa manos arriba! ¡Venga las manos arriba! ¡Que se vea de frente! ¡Venga el costal! ¡Eso! ¡Las manos arriba! Y aplaudiendo y moviendo la cadera Dice así Que se muevan, que se muevan, que se muevan Que se muevan la muchacha Y demostren, y demostren, y demostren Y demostren Goledría con palmadas Que se muevan, que se muevan, que se muevan Que se muevan las muchachas Y demuestren, y demuestren, y demuestren La alegría con palmadas A ver con palmadas, todos con palmadas ¡Hey! 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 ¿Están cansados? ¡No!